¡Ey! 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 ¡Ey Yo sé que nada puede detenerme 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 Ok, aquí me quiero cantar, ¿eh? Si me vuelte a hacer una canción Somos inventores en esta realidad Como ponernos con las abuelas Me decían, tú tienes que estar contento Que no te quedes contento, que es verdad Hay que estar en mente positiva No te vas a llevar a mí, ¿ok? No te vas a llevar a mí Ok, vamos Son mis socios que vinan bien delante Otro ser guiado a casa y no nacía a ninguna parte El tiempo de fin y que paso Diga lo que digas ¿Quieres fiesta esta noche, chica? Me tengo tu alma y me decido fuerte Mis palabras dinamitas Si tú y yo hacemos un trato, lo van a azucar en mitad Desde el tiempo de mi vida, porque rapeo a las cuarenta Tú déjate mis manos, yo ahora quiero que te quede No sé que nada puede 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 ¡Gracias!